El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trabajos para poner en valor el Castillo de San Luis, una fortificación del siglo XVI que está catalogada como Bien de Interés Cultural. La concejala del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, ha indicado que han comenzado las obras para la ejecución de un pasaje peatonal que conectará Calle Castillo con Plaza Cañada, lo que permitirá a los ciudadanos pasear por una parte de la muralla que hasta ahora era inaccesible. Se urbanizará una superficie de 315 metros cuadrados con hormigón y pavimento de color arena para que destaquen los restos del castillo. Los muros que circundan al monumento serán acabados con cal tradicional y se dotará al conjunto de un sistema de iluminación que irá dirigido hacia la muralla para potenciar el encanto de esta fortaleza durante la noche. Estos trabajos, que se prolongarán durante tres semanas, suponen una continuación de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses para convertir el Castillo de San Luis en un foco de atracción turística. Así, el Ayuntamiento ha procedido a la remodelación integral de la calle Castillo con objeto de hacerla más atractiva para el tránsito de vecinos y turistas. Se ha renovado el pavimento, también nuevas redes de saneamiento, pluviales, agua potable y alumbrado público, así como el soterramiento del cableado en la zona, embelleciendo el entorno con actuaciones de jardinería y macetería. Posteriormente, el consistorio demolió varios inmuebles anexos al Castillo de San Luis, lo que permitirá ampliar el área peatonal para poner en valor esta fortificación del siglo XVI. Con esta actuación, el consistorio continúa avanzando en el proyecto de recuperación del entorno de este castillo, que durante décadas ha permanecido oculto en buena parte por este conjunto de viviendas. Por otro lado, los trabajos realizados en el entorno del Castillo de San Luis están permitiendo encontrar material cerámico y restos arqueológicos que ponen de manifiesto el pasado romano y árabe de Estepona.